Cuando yo la vi, que se sienta muy fuera para mí, muerto, jamé, yo lo tenía, que se sienta dura, 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 que se sienta dura, que no digo, que se sienta dura, mamá, que se sienta dura, mira como mira, que se sienta dura, que se sienta dura, yo tengo suerte de que se sienta dura, pero luego fuera la máquina, la máquina de baile, si no se la ganas que ven de para mí, de eso puede decir, pero la máquina de la quaila, se la acaba quineando en un platán, si me quesacao, se sienta dura, me voy pan pan, cuáles tú recientándose, y el refiero con aceite, me gusta como married, que se sienta dura, y el amquineando en un platán, si me quesame esa chuta, le doy pan pan, yo se siente ya de broma, tengo estas cosas, yo me buuf coreso, que tendумé que cú thank you, ¡Gracias!